Bueno, Dayana, clasifique una sola en 60 kilos. Sí, sí, la verdad, bueno, estamos muy preparadas, confiamos en el trabajo que se vino haciendo, ¿no? Desde octubre en Córdoba venimos trabajando muy fuerte y ya estas últimas semanas acá en el Senado venimos ajustando los últimos detalles, ¿no? Para lograr la clasificación. ¿Vos sabés qué fue lo primero que nos dijo tu entrenador, el amigo Arauz? Viste cómo las traje, ¿no? Sí, 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 la verdad que con él venimos haciendo un muy buen trabajo y con el preparador físico también, Hernán Borda, se trabajó de una manera muy bien, ¿no? Así que la verdad que estamos a punto ya de acercar esto, lo que es el Preolímpico. En este Preolímpico estas voces en 60 kilos, Clara Lescurata en 51 y en 75 Lucía Pérez. Tanto Lucía como Clara hay dos lugares. En el caso tuyo hay uno solo, pero de todas maneras las conoces a todas y ayer en la FAP la representante de Panamá me dijo que ya había peleado con vos. ¿Cómo la ves peleando en la Argentina con vos? La verdad que bueno, peleamos en República Dominicana, que me acuerdo. fue cuando yo venía en un tema de que me estaba resintiendo a la mano, que fue el tiempo que después no pude viajar al Continental por la lesión. No me agarró en unas buenas condiciones, así que yo ahora creo que estoy a mi 100%. Así que bueno, ahora vamos a pelear y vamos a ver cuál es el resultado. Ustedes que esperan, y principalmente en el caso tuyo, de Leonela, que se les hace muy difícil competir a nivel nacional, porque bueno, por ahí o nadie quiere pelearlas o no hay demasiados campeonatos. Este ambiente que estamos viendo, a espaldas tuyas, todos los chicos entrenando a full, realmente me imagino que las debe conmover a ustedes, ¿no? Sí, totalmente, bueno, como bien decís, peleas nacionales no tenemos, excepto que se haga un nacional, es muy difícil conseguir rivales, así que bueno, nos alimentamos del poder entrar en algún torneo internacional, así que trabajamos día a día para eso. No nos olvidemos de la malpretencia, Micaela Charra, que te hizo muy buena pelea en la final de Salta. Sí, sí, totalmente, yo creo que cada rival de acá de Argentina va preparada a un nacional de la mejor manera, como para a ver si tiene una oportunidad a lo que es entrar en una selección. El sábado charlábamos con Leonela y nos decía que quiere ser amateur hasta cuando pueda ser olímpica, no quiere saber nada de profesionalismo. ¿Vos estás en la misma línea? Sí, sí, totalmente, yo todavía no tengo pensado un profesionalismo, pienso seguirlo en lo que es amateur y por bastante tiempo. Gracias, Diana, muy amable. Muchas gracias.